Querido González, esta es la fuerza principal, al despacho. Esto es por cuestiones históricas de museografía, no se ha podido cambiar. Pero estos son parones de la época de Maximiliano, 1865 próximamente. Los trajeron de Austria, pero con... Sí, chinos y japoneses. Si se dan cuenta es el águila con la corona y las siglas de Maximiliano, igual acá. Pero vamos a buscar la forma de quitarlos porque miren, porque miren la cara que tiene. ¿En dónde se reubicarían, presidente? No le gustan. ¿A dónde los reubicarían, presidente? Siente que hablan aquí, que hay...